y no te había visto, ven aquí, ven, no me ha pillado ningún hermano, son solo dos, no voy a gastar objetos tampoco por gastar de todas formas van a sobrar, o sea, cuando hice esto, prácticamente utilicé objetos en todos los enfrentamientos es más, prácticamente utilicé huevos en todos los enfrentamientos y sobraron aquí dan una cantidad de huevos exagerados tiene sentido, es la isla de los yoshis, es su exportación principal los yoshis, huevos para todo y Bebe Mario sube de nivel también, ¿qué quieres Bebe Mario, por cierto? defensa, definitivamente defensa veo dos es ah, se han escapado, había un dos ahí, lo había visto de reojo y tú quieres más ataque, venga, que tienes muy poco ataque veo tres es ah, santo dios, entre medias de dos, tres es pasa nada, ya tú, ¿por qué hay tanta gente? ven aquí, anda, ven aquí no, no corras otros dos bien, ya eventualmente van saliendo los ritmos de los enemigos y todo ya es sinceramente mejor bien, buen trabajo chicos, no está mal porque de estos va a haber infinitos va a ser súper repetitivo enfrentarse aquí a todo el mundo montonaco de enemigos aquí que no pintan nada vamos a seguir apagando fuegos es nuestra responsabilidad, solo tú puedes controlar los fuegos del bosque así que solo tú puedes prevenir los incendios forestales y tenemos que actuar chiquillos, vais a iros a las nubes, no hay ninguna judía por aquí así que vamos a librarnos de vosotros así, total y absolutamente descaradamente para cuanto menos tiempo estemos con vosotros menos 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 gastamos y mientras no haya menos servicios sociales todo está todo andará bien ahora la mecánica aquí es evidente o sea, es realmente necesaria que lo explique tengo que poner la voz de maletín y decir si golpeas por debajo los bloques estos van a pasar cosas y el puzzle es súper evidente quieres que te algún día llegará llegará el momento en el que diga Nintendo quieres que te solucionemos el puzzle por ti es realmente necesario eres tontico no son difíciles es súper evidente lo que hay que hacer pues no os dais cuenta tenemos voy a hacer el comentario de YouTube típico aquí tenéis que darle a los bloques y ponerlo de esta forma y así os pasáis esta zona es súper complicado darle a me gusta y favoritos y babyluya empieza a abusar de una puñetera verde Mario que no tenemos todo el día maldita sea no estás lo que estás ya está buen trabajo que este otro escupitajo por ahí bien buen trabajo maravilloso uy vamos a darle ya al bloquecito ya está bien la tontería ya digo no es difícil no es muy difícil por lo menos ya digo no ha aparecido es un bloque nuevo gracias a Dios que no ha aparecido maletín a darnos el coñazo porque yo ya me lo espero porque ya las cosas ridículamente sencillas necesitan recrearse y hacerlo más evidente todavía no vaya a ser que hay que pensar un poco por esto conozcamos a los locales oye no te he hecho nada no te he hecho nada que estás de verdad nada más que utilizar la violencia aquí Nintendo nos está intentando explicar que la violencia es intrínseca en el ser humano y que pese a que no son personas civilizadas su primera reacción al ver a gente nueva fíjate es atacarles inmediatamente así que no nos tenemos que sentir culpables cuando vamos a una nueva zona y asesinamos a todo el mundo porque básicamente es lo que estamos haciendo en este juego au ay mierda no he saltado con el que baby luigi ahí se ha revelado no quería saltar de vez en cuando ponen el palitroncho para arriba lo cual quiere decir que si saltas encima te pinchas el culo y no es bueno así que no Mario evita los instintos no se quiere morir voy a no atacarle voy a mostrar el ataque que hace solamente por porque se vea wow que crítico no te lo crees ni tú cuando hace lo del palo para arriba se invoca hace la danza de la lluvia literalmente hace la danza de la lluvia y cura vida se cura vida pero bueno y si no también te puede atacar de forma normal ya lo hará no va a ser el primero ni el último que va bueno el primero si no va a ser el último que veamos esta isla aunque es la isla de los yoshis los hombres coco han tomado han invadido la isla de los yoshis y ahora mismo controlan toda la zona noreste y a partir de ahora empezaremos a ver hombres coco y tendremos que eliminarlos a todos nada más que para para tener contratos a los yoshis no habrá ninguna cosa secreta por aquí no? parecía una ruta sin sentido así que hay que eliminar a los hombres coco porque están empezando a rebelarse contra los yoshis y quieren domarlos y esas cosas y no me parece bien tenemos que ayudar a liberar a los yoshis todo esto lo estamos haciendo por el bien de los yoshis no solamente por ansias asesinas y madre mía punto de guardado si algún día algún día va a llegar mía moto a tu casa y te va a decir no espera déjame el mando lo estás haciendo mal pero nintendo estos últimos años la verdad está acojonadica en mi opinión tiene tiene mucho miedo a que la gente no entienda lo que hay que hacer y no me gusta los juegos de nintendo solían ser difíciles buenos días creo que hemos llegado a alguna reunión social de esta gente esperar estoy que ven por culo voy a saltaros en la cabeza no os importa he intentado dialogar con ellos pero no comprenden no comprenden nuestra situación no vas a poner el palo encima tuyo problema tuyo ah si a esta gente le gusta mucho atacar por el lado trasero de la pantalla solamente por porque si solamente porque pueden y lo harán constantemente lo que no recuerdo si hacen la danza la lluvia se curan varios o solamente uno hombre mario tu también quieres subir de nivel con el resto de la gente ya has aprendido la lección ya ha aprendido la lección ya ha vendido los pantalones ha vendido los pantalones yolo en la tienda ya ha escarmentado fue un momento muy dramático cuando tuvo que deshacerse de los pantalones tenía los pantalones ya rotos tenía puestos parches de los pantalones de sus bandas de rock favoritas y no quería deshacerse de los pantalones yolo porque le daban más ataque y le quitaban como 30 de defensa y les tenía mucho cariño y te voy a dar bigote solamente porque si no te quejes mario es que uno madre mía y ya por fin no muere constantemente así que son buenos será cabrón me han atacado a Luigi cuando no miraba no me gusta que ataquéis a mi Luigi cuando no cuando no miro oye si van a por Luigi es un ataque gratis que tenéis no problema tuyo Luigi le tengo que dar ligeramente más velocidad y a los bebés a los dos por cierto no sé por qué he ido a por ese tengo al otro medio muerto casi buen trabajo Luigi no te conviene hacer eso bien alguien más nadie más todos han subido nivel todos están contentos felices y con la tripa llena ahora bebés os tenemos que abandonar otra vez como siempre ya sabéis cómo funciona esto cuando ya nuestro nos hemos cansado de tener responsabilidades parentales os abandonamos a vuestra suerte os tiramos por ahí a las nubes nada más que para deshacernos de vosotros así que como no sabéis utilizar un teléfono todavía y no podéis llamar los servicios sociales pues no nos importa no tenemos ningún problema por abandonaros dejaros en casa solos y no cerrar con llave el armario de las del detergente y todo eso así que si queréis beber del detergente oh mierda sois libres vosotros mismos no nos importa no tenemos ningún tipo de responsabilidad y ya digo no nos importa si estos son viajes en el tiempo en el que hay consecuencias en el futuro si morís oye por qué no tres enemigos hay que usar objetos a casco porro huevos huevos que se me da muy bien utilizar como he demostrado constantemente porque no le doy nunca demasiado rápido uy casi es que engaña a veces parece que sí que le va a dar y no es demasiado pronto el chat tiene retardo eso es cosa de tweets el chat tiene retardo siempre le estoy diciendo el chat que ahora mismo justo no se puede ver así que es maravilloso no merece la pena vamos a matarlos sin más oye me ha pillado ahí en medio de salto no me parece bien pero bueno hay algo más aquí arriba en las nubes espero que no este juego es exagerado hay muchísimas más peleas para Mario y Luigi para bebé Mario y bebé Luigi que para Mario y Luigi normales sin los bebés quiero decir muy pocas veces van a tener que ir Mario y Luigi solos que no sea que los bebés vayan solos generalmente mandan a los bebés por ahí por su cuenta ya no es necesario poner esta cámara y Mario y Luigi están súper marginados nada más que le hacen caso a los bebés como son pequeños y son adorables que no lo son son absolutamente detestables ambos los saltos con giro ya no tienen emoción para ti ¿por qué no pruebas el salto un salto con más gancho? porque ya lo hicimos porque ya lo probamos ¿a qué botón le he dado? no chiquillos no hay un enemigo a las puertas no queremos alertarle de que estáis solos porque ya nos hemos enfrentado bastante con vosotros nada más exactamente como la montaña de Mario y Luigi Superstar Saga literalmente igual hay estatua de Yoshi en lugar de yo que sé que secta extraña adoraban en la montaña de los de los judía pero vamos la mecánica es la misma Mario y Luigi solo van a luchar podríamos haber reunido a los chiquillos pero se han interpuesto en mi camino no tienen gran importancia ¡santo Dios! ¡qué críticos! ¡mamá! ese es el poder el auténtico poder del bigote si usan los botones de los bebés cambio eso ya lo sé a ver vamos a reunirnos ya que os habéis ido por ahí de parranda chiquillos no Luigi bájate de la cabeza ¿qué es esto? ¿y alguna cosa que picar por aquí a los chiquillos? no ¡oh! no me parece bien que me recibáis de esta forma ¿vale? somos turistas vale que hemos eliminado a la mitad de vuestra tribu probable probablemente pero no hay forma de recibir a los turistas así no vais a conseguir aumentar el turismo en vuestra en vuestra isla míralo en lugar de atacar por delante atacan por detrás solamente porque sí Mario ¿puedes eliminar a este tío? si no te importa muchas gracias y Luigi empieza a trabajar en lo que es el lomo a este otro quito más con saltos me he dado cuenta que con martillazos así que a ser posible priorizaré saltos lo mismo atacar por detrás en lugar de por delante solamente porque sí Mario salta mejor que así acabamos con él ligeramente más rápido al máximo bien buen trabajo caparazón verde ya lo venderé no voy a utilizar caparazones verdes ya digo es tontería si atacaran a varios enemigos a la vez lo haría pero como no porque no atacan a varios enemigos ¿verdad? estoy casi seguro de que no no importa tenemos huevos para aburrir y también en el juego huevos estrella o como se llamaban no me acuerdo tengo que acordarme la próxima vez que suban de nivel los bebés subirles velocidad se me ha olvidado antes he tenido toda la oportunidad de subirles velocidad lo había dicho y se me ha olvidado recuerdo las cosas en fascículos el problema que tengo antes de enfrentarme con más gente así sin sentido hay algo que pueda coger no directamente vale chiquillos tenéis que independizaros un poco pero no os preocupéis que volvemos enseguida ah no vale no de hecho no puedo llegar vale pues a tomar por culo los chiquillos os abandono ahí os quedáis a vuestra suerte no os hemos enseñado ninguna técnica de supervivencia pero ahora tendrán que vivir no os deprimáis tendrán que vivir por sí mismos como vea grills tendrán que Luigi percepción de profundidad me parece muy mal ese salto ha estado muy feo en realidad está aquí el torbellino vale vale wow hay mucha gente no me apetece luchar contra tantos muy pronto he saltado por algún motivo los que tienen bolsa que no sé qué quiere decir la bolsa lo mejor es que te van a dar algún objeto si los matas probablemente son más rápidos por algún motivo no sé por qué pero oye por qué no bien de verdad eso puede darte algún objeto pero es que no le sale de las narices vamos Luigi tienen que morirse ya son muy pesados lo malo es que la animación del huevo es un poco más tarda bastante es un buen objeto pero para utilizarlo es como es cansado de utilizarle dado Luigi así no llegamos a ningún lado bien muerto está vamos a hacer lo que teníamos que hacer ya por fin que es evidentemente coger esto porque a los chiquillos los hemos abandonado definitivamente solamente os vamos a dejar subir pero solamente por el interés porque hay fuego y a Mario desde Superstar Saga ha desarrollado aversión al agua y ya no puede acercarse al agua por los múltiples empachos que sufrió por por beber demasiada agua en Superstar Saga y nada más y nada más que por eso ahora le deja le obliga a beber a su versión de pequeño lo cual provocará que Mario tenga aversión al agua mucho más joven y probablemente no podamos resolver los puzzles por ello de Superstar Saga creando otra paradoja temporal lo cual es bueno las paradojas temporales son buenas no me dan nada me han tocado los huevos todos vacíos comprado de mala calidad bien por lo menos me están dando bastante experiencia creo que la tontería esta de ponerme las medallas va a merecer la pena nada más que para subir para acá espera 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 no no muévete muévete ah mierda no puedo llegar con los adultos para allá pues me tendré que enfrentar no deja de beber agua ya super ansias un momento oye ven 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 métete conmigo no sé por qué tengo esta cámara está así todavía ven 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 aquí no me obligues a ir a por ti Luigi demuestra nuestra formación de ataque uy bien ha salido ah mierda hay mucha gente no sé por qué me metió con vosotros si en realidad no tengo nada en contra de vosotros uy pensaba que le voy a dar demasiado pronto que a veces engaña esto ahora sí que le da demasiado pronto otra vez desde el principio Luigi no hay nada santo Dios me han estafado ya nada más que quedan dos pasos voy a atacarles normal y fin de la historia lo que pasa es que probablemente se llegue a curar porque no le hemos quitado nada salvo que le stuneemos totalmente de folla buen trabajo no sé piensa morir bien vale otro huevo bala me han regalado un huevo bala que acabo de gastar así que no está mal ya digo huevo bala generalmente van a sobrar espero que sobren si ataco desde abajo evidentemente no hubiera llegado el escupitajo el escupitajo el escupitajo no no yo no 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 no